Fui a parar a donde van las fotos de un japonés Limbo sin lugar, torre de babel Yo nunca quise huir, si nunca me encontré En Marte hay un robot, coqueto y juguetón Lo mueven a control, lo acepto igual que tú Aunque no lo entendí, aunque no lo creí Vuela libre, fluya dentro ¿Quién apostará por mí? Si no lo he hecho yo Si no lo has hecho tú Lo mío está de más, curtido de vivir Burbujas de color, dos besos y un hotel No soy el que un día fui, ni soy el que soñé Vuela libre, fluya dentro ¿Quién apostará por mí? Si no lo he hecho yo Si no lo has hecho tú Cada vez que te apareces Intenta en mi memoria El reloj se desvanece Y digo cualquier cosa Vuela libre, fluya dentro Vuela libre, fluya dentro Vuela libre, fluya dentro ¿Quién apostará por mí? Si no lo he hecho yo Si no lo has hecho tú Gracias por ver el video